Pia Córdoba defendió a Francia Márquez por sus costosos viajes en helicóptero de Malas. La senadora del Pacto Histórico respaldó a la vicepresidente y justificó sus desplazamientos en aeronaves de la Fuerza Pública por cuestiones de seguridad de una mujer que vivía amenazada desde hace 20 años. Así como ha defendido a la ministra de Salud Carolina Corcho y a su reforma a la salud, ahora la congresista del Pacto Histórico Pia Córdoba salió a respaldar a la vicepresidente Francia Márquez, quien continúa en el ojo el huracán luego de que se conociera a los costosos que han salido sus vuelos en helicóptero desde que asumió el poder. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal reveló este fin de semana la millonaria suma de dinero que, desde el gobierno, ha salido para financiar los vuelos de la vicepresidente. En total son 2.869 millones de pesos, lo que ha costado los 130 vuelos que la alta funcionaria ha realizado en aeronaves de la Fuerza Aérea y 4 en la aviación del Ejército entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de marzo de 2023. Sí mismo, según Cabal, entre el 23 de septiembre del año pasado y el 9 de febrero de este año, Márquez usó 13 veces aeronaves de la Policía Nacional y 9 de esos vuelos fueron en Black Hole, para un costo total de 134 millones. Estas revelaciones de la senadora de la oposición generaron un duro rechazo de la también senadora Córdoba, quien en sus redes sociales se despachó contra quienes critican a la vicepresidente de la que es cercana. Ahora resulta que como vicepresidente se subió a un helicóptero y es pecado de malas. Escribió Córdoba en su cuenta de Twitter, pese a que horas después borró el trino, dedicó a otros más a la situación. En otro mensaje que sigue público en la red social, la senadora preguntó, ¿por qué la derecha y sus medios no sacan las cuentas de las camionetas y escoltas que dejó el expresidente Iván Duque a sus amigos? Ah, pero la seguridad de Francia Márquez, una mujer que vive amenazada desde hace 20 años, sí les parece un exceso. La defensa de Córdoba y el uso de la expresión de malas recuerda la polémica entrevista de la vicepresidente con la revista Semana, en la que respondió así a las críticas que viene recibiendo por usar aeronaves de la Fuerza Aérea para transportarse especialmente desde su casa en Tapa, un corregimiento de Yungo Valle, hacia los lugares donde tenga compromisos gubernamentales. Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite que nació en Cuna de Oro, la transporten en esos equipamientos y a él, esas aeronaves. Pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia, del transporte en eso. Pues de malas, y lo siento, le respondió Márquez a Semana en su momento. A la vicepresidente se le critica también porque, pese a tener casa privada en la vicepresidencia de Bogotá, no la usa y prefiere trasladarse constantemente desde el valle hacia Bogotá y otras regiones. Desde la casa de Nariño sostienen que los traslados de la vicepresidenta hasta su lugar de residencia deben hacerse por este medio de transporte por cuestiones de seguridad, pues el Estado está obligado a brindarles protección a los servidores del gobierno.